Una vez creado este nuevo proyecto, lo que tendríamos que hacer a continuación es la configuración de este proyecto. Para eso vamos a ir a la opción proyecto, configuración de proyecto, y vamos a ver que aquí tenemos unas cuantas opciones, algunas las vamos a dejar para más adelante, ya que recién estamos empezando a trabajar y lo importante es poder poner manos a la obra cuanto antes. Así que lo que tenemos al principio que tiene que ver con la duración, implica cuánto tiempo puede llegar a durar la canción o el proyecto en sí que estamos realizando. Ahora está por siempre o por defecto en 10 minutos, en el caso de que dure más tiempo lo pueden agregar aquí, y de esa manera habilitan a que el proyecto, la sesión en sí, dure más tiempo. En el caso de estar grabando no hay ningún inconveniente, ya que cuando están grabando el tiempo se va a adicionar automáticamente. En el caso de estar realizando algún proyecto mediante edición de loops o inclusive con cuestiones MIDI, en ese caso, bueno, sí tendrían que ampliar el tiempo desde acá, sino más de 10 minutos no van a poder trabajar. Y bueno, lo que tenemos aquí lo veremos más adelante y saltamos a donde dice Frecuencia de Muestreo. Acá lo que estamos determinando es la resolución en Hertz con la cual vamos a trabajar. Lo importante entonces es utilizar una resolución óptima para el medio que estamos realizando este proyecto. Es decir, si estamos realizando una grabación para ser editada en CD o distribuida a través de internet, estamos hablando de un formato. Si estamos hablando de la música de una película que va a ser editada en DVD, estamos hablando de otro formato. Entonces, a grosso modo tenemos que tener en claro cuál va a ser el medio para el cual estemos trabajando, ya que eso condiciona nuestra calidad de grabación. También está el criterio de utilizar el mejor formato posible, total, después el formato de edición va a ser el que se encarga de bajar la frecuencia de muestreo. Así que bueno, en ese caso cada uno elegirá la frecuencia de muestreo que más se adecue al trabajo que esté realizando. Yo también suelo elegir siempre una frecuencia de muestreo de 48.000 por el hecho de que el conversor que utilizo es un conversor de la línea Samsung, que es un conversor que ya se encarga de realizar el proceso de conversión de analógico a digital, y lo tengo conectado justamente por la entrada SPDIF de este sistema, y en ese caso tengo el sistema anclado a la conversión en 48.000. Si bien también la podría trabajar en 96.000 para este tipo de trabajos en particular, que es la grabación de un videotutorial, es una resolución bastante pesada, en el sentido de que trabajar todo un proyecto 96.000 demanda justamente más recurso de memoria, más velocidad de procesador, entonces justamente estoy adecuando la resolución al proyecto, a la edición, a la resolución necesaria para la edición de este trabajo. Entonces cada uno, dependiendo de la placa de sonido que tenga, va a poder configurar distintas frecuencias de muestreo, así que como les vengo diciendo, lo ideal es utilizar una frecuencia alta, y que luego cuando se edite ese proyecto en un soporte que utilice menor frecuencia de muestreo, bueno, recién ahí realizamos el trabajo de bajar la resolución. Pero como también les acabo de decir, cuanta mayor frecuencia de muestreo utilicen, más pesados van a ser los archivos de sonido, por ende mayor cantidad de información va a haber que manejar por segundo, y cuando empezamos a sumar muchos canales de sonido, eso puede ser que resulte en que nuestra máquina o no lo pueda procesar, o nos empiece a agregar mucho ruido digital. Y también vamos a estar condicionados porque la línea de plugins que estemos utilizando pueda manejar esos niveles de muestreo y de, digamos, de información en sí, en cuanto a lo que pesa la información. Entonces, lo ideal siempre cuando trabajamos un CD es 44100, es el formato del CD, cuando trabajamos un DVD puede ser 48000, en 96000 también tenemos un rango muy bueno para trabajar en lo que es DVD, y vamos a ver que hay placas de sonido hoy en día que nos permiten trabajar hasta 192. Entonces, bueno, dependiendo de la placa con la cual estemos trabajando, vamos a poder acomodar la resolución de la mejor manera posible. En cuanto al formato de grabación, que son los bits que vamos a tener disponibles, bueno, también vamos a ver que tenemos 16, 24 o 32. Lo mismo es recomendable trabajar con una resolución alta, por lo menos que sea una resolución superior a la resolución con la cual se va a editar el proyecto que estamos realizando, de manera de tener la mejor definición posible. Recordemos que la definición en Hz, la que tenemos arriba, la frecuencia de muestreo, tiene que ver con el proceso de digitalización del audio analógico, por ende, cuanto mayor sea la definición en Hz, más armónicos vamos a estar capacitados para capturar. Lo que logramos cuando tenemos una frecuencia de muestreo alta es que podemos grabar frecuencias en cuanto a vibratorias, mucho más agudas que una frecuencia de muestreo más baja. Es decir que podemos captar más armónicos superiores, más profundidad, más definición en el sonido que estemos grabando, o en el caso de estar utilizando librerías, poder utilizar justamente la librería con la mayor definición con la que haya sido grabada, en el caso de que la librería haya sido grabada con una definición alta, ya sea 48.000 o 96.000. Cuando estamos hablando del formato de grabación que tenemos acá, que ya serían los bits, lo que va a determinar el usar más o menos definición en bits va a ser más o menos rango dinámico. Es decir que la definición en bits lo que nos va a permitir es mayor fidelidad en cuanto al rango dinámico de la señal, pero no en cuanto a su frecuencia vibratoria. Estamos hablando justamente de la definición que se le va a otorgar a cada uno de los puntos que son capturados mediante el proceso de digitalización, y justamente cuanto mayor sea la definición en bits para cada uno de estos puntos, mayor va a ser el rango dinámico con el cual vamos a poder trabajar la señal. Entonces, acá, igual que antes, cuanto mayor sea la definición, mejor va a ser el resultado que logremos. Ahora, el problema que vamos a tener es que cuanto mayor sea la definición en bits, también vamos a necesitar una máquina más potente, porque tiene que manejar mucha más información por segundo. Recordemos que todo el trabajo que estamos realizando mediante el proceso de inserciones, mediante los envíos, mediante instrumentos virtuales, son todos procesos en tiempo real. O sea que el procesador en tiempo real tiene que estar manejando un montón de información a cada segundo, y encima tratar de generar la menor latencia posible, de manera de que no percibamos una demora en la realización de todos esos procesos. Por ende, cuanto mayor sea la definición del audio digital con el cual estemos trabajando, mejor tiene que ser la máquina con la cual trabajemos, porque si no, vamos a empezar a tener ruidos digitales o incluso errores en las transferencias. Por ende, como resultado, les recomiendo utilizar la mejor resolución con la cual puedan trabajar en su máquina, y el día de mañana, si cambian la máquina, podrán aumentar la resolución, ya sea en frecuencia de muestreo o en bits, pero recuerden que van a estar limitados por la placa de sonido con la cual estén trabajando. Si ustedes tienen una placa de sonido que solo llega hasta 48.000 y graban en 96.000, van a estar grabando información que la placa no es capaz de capturar, por ende, es una grabación, digamos, están guardando información de más, ya que la placa en realidad no la captura. Lo mismo con la resolución en bits. Si la placa trabaja hasta 16 bits y graban en 24, van a estar grabando información que la placa no captura, por ende, van a estar teniendo manejo de archivos pesados, pero sin necesidad, ya que la placa no lo captura. Diferente es en el caso de estar utilizando instrumentos virtuales, que con el uso de estos instrumentos virtuales, ya no depende de la placa que ustedes posean, ya que sí pueden generar un proyecto con una definición alta, y lo que van a hacer es condicionar la lectura de estos instrumentos virtuales con esa definición alta, y cuando ustedes hagan el compilado final, lo que se llama el bounce, la mezcla de todo el proyecto, la pueden realizar con esa definición alta, a pesar de que la placa de sonido no la reproduzca, pueden generar el archivo con esa definición, y editarlo en un DVD o en el soporte que quieran, y escucharlo en un sistema que reproduzca esa definición. O sea que es posible generar en una máquina que no maneje altas resoluciones de muestreo y de grabación, pueden generar archivos con alta definición, y reproducirlos en otro sistema. O sea, los generan en la máquina, pero se reproducen en otro sistema. O sea que dependiendo de con qué vayan a trabajar, ya sea con instrumentos virtuales o con librerías, o grabando el audio, depende la resolución más adecuada para el proyecto. Entonces, bueno, cada uno tendrá que ir viendo qué configuración le conviene, dependiendo de cuál sea el proyecto que esté realizando. Y por último vamos a ver que el tipo de archivo de grabación disponible que tenemos es el archivo WAV, que es el más conocido, WAV Broadcast, que nos permite incorporarle información a este archivo de tiempos de coordinación, tiene que ver más que nada para trabajar con video, de manera de poder generar una sincronía entre este archivo de sonido y los archivos de video. Tenemos la opción IFF, que es el formato de Macintosh, y WAV 64, que es el formato de Steinberg, los que desarrollaron el programa Cubase. Bueno, también entonces, dependiendo de qué sistema estén utilizando, qué formato les va a convenir elegir, por lo general el formato WAV es el formato que va a garantizarles una compatibilidad, por lo menos con todo lo que es el mundo de las PC y también de lo que es Macintosh, ya que ya sea tanto PC como Macintosh, Lean WAV y IFF. Muy bien, con eso ya tenemos configurado el proyecto para poder empezar a trabajar y a generar ya sea la canción o el proyecto en sí que queramos realizar.